...que la nueva general tiene un fin, que es asustar a la gente del poder, hacerles hacer algo en otro, eso es lo que quiere de malo. Lo que quiere de luchar a la calle está bien, los fines, como siempre, son lo que lo pierden. Los fines, los futuros. Aquí estamos algo subjente y recordamos que para que se pueda hacer algo, algo que no sea hacer lo que ya está hecho, la primera condición es que esto no tenga futuro, como lo tienen las empresas, como lo tienen todos los organismos del Estado o del Capital, confundidos en el actual régimen que padecemos, el régimen del bienestar. Nos parecía que había que estar recordando aquí una y otra vez que el hilo, el sentido de este levantamiento de gente inesperado, de gente menos formada sobre todo, tenía el sentido de decir no al régimen así sin más. No al régimen, no al régimen donde Estado y Capital están juntos y como derrumbar al régimen así por las buenas, ni por la fuerza ni por la persuasión, ni por ningún sentido, hay que prepararse precisamente a dedicarse cada día a esto de lo más urgente que es desengañarnos de la fe, de todas las creencias que nos están imbuidas y sobre las cuales el capital y el Estado se asientan. No pueden hacer nada sin eso, sino que dará en vosotros, en la mayoría de la gente y en la mayoría de vuestras almas, algo de creencia en la necesidad del dinero, la necesidad de una organización estatal o semejante, con la necesidad de la familia, mientras quede algo de esto, no se podrá hacer de verdad nada en contra. Lo más urgente es, por tanto, poco a poco, cada día, como se nos dé, sin prisa, sin futuro, intentar acabar con algunas de las creencias, con algunos de los artículos de la fe que nos quedan todavía en las mayorías de las poblaciones, en las mayorías de las almas, y sobre las cuales el Estado se sigue sustentando. No venía este levantamiento inoportuno, inesperado de la gente a intentar, por presión desde abajo, mejorar el régimen, mejorar los organismos del capital y del Estado, conseguir reivindicaciones de una persona o de la otra. Este cuento ya no lo sabemos muy bien, al Estado y al capital les gusta recoger reivindicaciones y, por tanto, de alguna manera, en efecto, mejorar, mejorarse, es decir, seguir siendo cada vez peor para la gente. Mejorar el sentido de ellos quiere decir, naturalmente, esto, cada vez peor para la gente. Es, por tanto, lo más urgente que aquí, en la calle, en la puerta del sol, los amigos que han llevado esa plata aquí, los transeúntes que se queden más o menos un rato entre nosotros, se dediquen a esta tarea de romper con la fe, de romper con las creencias que nos están impuestas. Así, a lo largo de estos jueves, hemos venido sacando aquí algunos de los elementos de esa fe que nos queda siempre, más o menos, y en las que el régimen se sostiene, preguntándonos qué nos queda de creencia en la necesidad del dinero. Por ejemplo, cuánto de verdad estamos dispuestos a renunciar a cualquier forma de dinero y que nos parezca que eso va a impedir alguna forma de convivencia u otra de las que se vayan inventando. La declaración de lo que nos queda todavía de fe del dinero era, por tanto, necesaria para aquí, en discusión, en plena calle, se tratara de derribarla, de derruirla. Lo hemos venido haciendo también con el Estado, con las fronteras y centros de los pequeños Estados, más o menos, grandes o pequeños, faltándonos también las almas a ver cuánto nos queda de fe en que eso es necesario. Con huevos nos hacen creer que lo es, porque nos dicen sin Estado, en caos, en anarquía, cualquiera de las cosas que les ocurra decir cuánto nos queda aquí en las almas de fe todavía y que es necesaria un arraje de tipo, de tipo estatal. Hay que sacarlo aquí a la luz y naturalmente dejar que el sentimiento y la razón demuestren la mentira de esa fe la destituyan, la echen abajo de alguna manera. Hemos sacado a la familia preguntándonos también igualmente cuánto nos queda de fe todavía en que la familia, un tipo de familia más o menos semejante al del régimen del bienestar es necesaria para la convivencia. ¿Cuánto contra ello se revela y declara que por el contrario la familia no es más que el sostén del capital y del Estado en el nivel más íntimo y que lo único que puede hacer a la gente al común es daño, daño, estorbo perpetuo, desviación, equivocación. Cuando sacamos estas cosas aquí en la plaza pública y nos preguntamos qué nos queda y tratamos de destruirlo, no es que al decir no al régimen nos haga falta pensar en una utopía de sustitución. Estamos contra las utopías, también hemos visto los servicios que han prestado para el engaño y por tanto para el sustén de Estado y capital. esclavos como somos clientes más o menos del capital, sólpitas más o menos del Estado, no podemos tener una imaginación libre que invente una utopía y por tanto que nos presente esa utopía como un futuro que nos guíe en la labor, en la marcha de destrucción del régimen. no podemos confiar en eso, sería otra vez caer por esa imaginación en un futuro que es lo que no tenemos, que es lo que tienen ellos, que no viven de otra cosa que de futuro, es decir, de muerte. Sería otra vez ponernos también esa utopía en un futuro que, no, no se trata de eso aquí, de lo que se trata es de lo negativo, es decir, de ver hasta qué punto somos capaces de quitar lo que tenemos realmente encima, Estado, dinero, familia y demás, quitar todo eso y quedarnos tan tranquilos pensando en alguna forma de convivencia sin nada de eso, sin dinero, sin Estado, sin familia, y el modo de convivencia que entonces tendría que irse inventando a cada paso cada día, puesto que no tenemos futuro, no nos queda más que inventar cada día qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se va haciendo para conseguir una convivencia sin nada de eso que se nos impone desde arriba. Gracias. 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 Gracias.